ahí viene el arroyo está subiendo ya iren que bonito ahora sí llovió bastante con el granizo y todo apenas viene llegando la pena está bajando la pena mira no más oye la troca no se la está subiendo ya qué padre bueno casi un de los dos por el hecho lo que lo que lo que lo que lo que lo que Bueno, casi hunda la tocha de la noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Gracias.